Mira el cielo Ves tu casa en una nube Y aún pisas el suelo Más arriba Hay un ángel con tu cara Y con tu voz Esa es tu vida ¿Cómo? ¿Cómo? Huye, sube y vuela El amor coloca Y transforma lo que toca Huye, sube y vuela Monta en una estrella Pero enganchate de ella Más arriba Hay un ángel con tu cara Y con tu voz Esa es tu vida Seis Me encantó Yo quiero que te enseñes Aparte, bueno No sé si voy a poder cantar como tú Pero eso Paso Necesito clases Sí, me tenías que cantar a mí A mí me encantó ¿Sabes? Eso es muy increíble Tú eres demasiado Y con las trenzas aparte Pero cómo es posible Si su papá era el coreógrafo de la voz Sí Él ponía todos los pasos Bueno De hecho estaba pensando En considerarlo ¿Qué te parece? No, me dio penita Luego hacemos una coreo todos Perfecto Mataste Además como Traes tenis hoy Ay, soy súper libre Claro Me pasa a mí cuando no tengo los pantalones de cuero puestos Me siento Oye, pero esa la hago con tacones De todas maneras Sí Y haces los mismos pasos No, yo no podría Sí, claro Dios de mi vida Yo que soy tan torpe Bueno, pero tacón cómodo Sí, con tacones yo soy muy torpe Claro Sí, sí, sí No, yo no puedo